Polémica encuesta Voy a presumirles un poco, voy a tirar aceite Una encuesta del periódico Reforma, medio afín a la oposición, generó polémica al dar una ventaja de 24 puntos porcentuales a Claudia Sheinbaum durante las campañas para la presidencia de México, al mismo tiempo que da una aprobación de 73% al presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a la campaña mediática en su contra Sin embargo, en la encuesta de Reforma de hoy, el presidente López Obrador se va a 73% de aprobación ¿Qué ocurrió? Que la guerra sucia, los millones de bots que se han comprado para denostar al presidente y a Claudia, lejos de afectar, siguen sin dañar en lo más mínimo la tendencia a la votación E incluso han logrado que aumente la popularidad del presidente La encuesta del Reforma se suma a otras que muestran una clara ventaja de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum sobre su rival, la opositora Xochitl Galvez, a menos de tres meses de la elección Sin embargo, la encuesta fue mal recibida por sectores de la oposición que insisten en que la candidata de la derecha todavía puede dar la sorpresa No le crean, por favor, a la encuesta de Reforma del día de hoy No tiene validez La intencionalidad de la que está hablando Porque tiene mala leche Eso es lo que a mí me preocupa Porque siendo el Reforma un periódico de oposición dio las pompas El presidente López Obrador también opinó del tema Una encuesta que publica el Reforma Si fuese la jornada estarían diciendo mis adversarios Claro, pues es la jornada Pero es el Reforma, es el boletín del conservadurismo ¿Cómo está el de Tepeitán? Agradecerle mucho a la gente Al pueblo Amor con amor se paga Es otra enseñanza El pueblo no traiciona Ahora, ¿quién va a devolverle el dinero A los que le metieron a los bots? Porque fueron millones de pesos Si no hay resultados Todos esos publicistas tienen que devolver el dinero Lo estimaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!